Especial, que queremos que usted también sea partícipe de él. Queremos que usted sea partícipe de él. ¡Vamos, muchachos! Están escuchando cumpleaños feliz. ¿Y quién está de cumpleaños hoy? Vamos a saber... ¿Quién será? ¡Mis goyos, lobos! Personal médico de allá de la Cruz de Mineán están celebrando el cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Iván Ruiz, sorprendido. ¡Gracias! Gracias. ¡Felicidades, Iván! Gracias, gracias, gracias. ¡Felicidades, Iván! ¡Felicidades, Iván! ¡Felicidades, Iván! ¡Felicidades, Iván! Vinimos de parte del doctor Cruz Jimineán y los residentes de la clínica Cruz Jimineán a reconocer su ardua labor con la sociedad y con la clínica y a felicitarlo por su cumpleaños. Vinimos a traer este presente. ¡Ay, pero muchísimas gracias! ¡Es un metálico! ¡Gracias a todos los que... Iván, no te quiero amargar el cumple. Me han felicitado. No te quiero amargar el cumple. Pero es asintomático que... ¡Mejor, señor! ¡Que te vengan a felicitar! ¡A con uno médico! ¡A con uno médico! ¡A con uno médico! ¡A con uno médico! ¡Esperate! Somos el presente, Dios lo bendiga y lo siga produciendo en todos sus proyectos. Muchas gracias, señor Iván, y como usted dice, la gloria es de Dios. ¡Lo quiero! Gracias, gracias, gracias a todo mi país, a mi familia, a todos. Gracias, un aniversario de vida que me agarra con 58 años. Bendiciones, hermano. El show sale para todos, toda la gloria para Dios. Gracias, señor. Bendiciones, Iván, felicidades. Felicidades, tus 58 añitos. La vida de Iván Ruiz, el trabajo. Su cumpleaños hoy. Felicidades, Iván Ruiz. Feliz cumpleaños. 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 Feliz cumpleaños.